¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo Rosales y el día de hoy les traigo un video que está muy interesante para contarles un poco. Hace unos días tuve una oportunidad de hacer un negocio, por decirlo así, en donde me pude comprar una guitarra Variax de Line 6. Ustedes seguramente ya saben qué son estas guitarras, pues es una guitarra que puede modelar desde Stratocasters, Les Pauls, Telecasters, guitarras de Jazz, Banjos, acústicas, hasta una guitarra, ¿verdad? Entonces da la casualidad que dentro de mi colección de guitarras tengo varios de estos modelos que trae la Variax. Entonces para hacerse los cortos les voy a hacer una demostración para comparar cada una. Eso sí, yo no tengo una Les Pauls Jr. Lo más cercano que tengo es una Firebird del modelo 2008, es una estudio que tiene los pickups P90 para compararlo. Y también mi Les Pauls Standard, yo la modifiqué, le había puesto unos pickups, o mejor dicho, tiene pickups Seymour Duncan Black Winter, que tienen mucha más fuerza y son más oscuros. Entonces para hacer la comparación, lo más cercano que tuve, igual la voy a poner para comparar, también fue con una Les Pauls Standard. Quería decir SG, ahorita que revisé la grabación me di cuenta que la caí. Entonces es una SG con los pickups que trae de fábrica. Y también la caí con la Firebird, es una Firebird 2018 Studio con pickups P90. De regreso. Y para grabar las demostraciones de los tonos de las guitarras, me estoy yendo directo a la interfase y estoy utilizando plugins entre PeeDee Revolver, que es excelente, y Guitar Rig. En fin, vamos de una vez a la demostración y nos vemos luego. ¡Gracias! 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 Y bueno, esa fue la demostración. Les voy a dar mi opinión, pero me interesa saber la suya más que todo. Hay unos modelos que les falta un poco, ¿no? Yo siento que la Variax en los modelos así como que tienen humbuckers son más brillantes que los modelos verdaderos. Ahora eso sí, lo que me dejó impresionado fue con las Tratocaster. Sonaba exactamente igual. No le escuché ninguna diferencia. No sé qué piensan ustedes. La Telecaster estuvo cerquísima. La Gretsch, pues tenía ahí unas cositas que es un poquito más brillante, pero no hay nada que no se pueda arreglar en el software que trae esta guitarra que uno lo baja de la página de Line 6. Y es el Workbench HD. Entonces ahí uno puede configurar qué tipo de potenciómetro, si uno quiere que se escuche un poquito más oscuro, todo eso. Pero en fin, ese fue el video por hoy. Espero que les haya gustado. Me interesaría saber sus opiniones y que lo dejen aquí abajo. Si les gustó el video, suscríbanse, compartanlo y denle un like. Yo soy Rodrigo Rosales y nos vemos a la próxima.